¿Qué es el Congreso Internacional de Mujeres Empresarias Profesionales y Emprendedoras? Tienen oro en la mano, ¿por qué? Porque saben hacer muchas cosas, pero de esos emprendimientos muchas veces quieren vivir o tener una economía. Entonces en el primer congreso se explicaba cómo se podía llegar a hacer un proyecto. En este segundo congreso en realidad se van a tocar más temas que tienen que ver con la independencia económica, cómo se genera el proyecto, cómo se consiguen los financiamientos, cómo en realidad hay un panel de derechos, cómo son las cuestiones societarias, cómo son las cuestiones que tienen que ver con la violencia económica y todos esos temas que hoy son tan 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 de auge. Este congreso nosotros lo organizamos con GEMA, que es el Grupo de Mujeres Empresarias de la Argentina. En realidad se ha convocado a las Mujeres de Bolivia, CAMEBOL, que es el Grupo de Mujeres Empresarias de Bolivia, APEP, que es el Grupo de Mujeres Empresarias del Paraguay. Vienen disertantes de Chile, con varias emprendedoras de Chile a mostrar sus productos. También están viniendo de Brasil, están viniendo los referentes de la Universidad de San Pablo, porque ahí es donde nosotros estamos apuntando a esta cuestión de que las mujeres no tenemos que empezar a capacitar, las mujeres tenemos que estudiar, las mujeres realmente con la educación vamos a poder salir adelante. Gracias. Gracias.